Un empresario bogotano asegura que la red de negociantes de alta gama que lo involucró en un negocio en el que él, así como otros incautos, perdieron su dinero, tenía entre sus miembros al candidato a liberar a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe. Esta semana fueron conocidas las denuncias de varios empresarios que se declararon víctimas de un presunto cartel de los bares. Según los testimonios, estas personas fueron atraídas por empresarios que prometían dividendos en la creación y capitalización de establecimientos nocturnos que luego no veían. Claro, cuando a ti te muestran documentación que es falsa y cuando a ti te muestran números que no son reales y cuando a ti te muestran la contabilidad de una empresa que no es oficial, te están robando. Una de las posibles víctimas que le pidió a Noticias Uno proteger su identidad le aseguró a este noticiero que el exsecretario de gobierno de Bogotá y ahora candidato a la alcaldía, Miguel Uribe Turbay, tenía intereses en estos negocios y que el también exfuncionario de la secretaría de gobierno, Óscar Berardinelli, actuaba a su nombre. Pero yo le puedo garantizar a usted que Óscar, a su nombre, aún siendo funcionario de la alcaldía, sí estuvo de socio en varios establecimientos y recibió el pago de sus acciones de Armando All Stars ya siendo funcionario de la alcaldía. Incluso aseguró que compró acciones de Miguel Uribe en uno de los bares mencionados en las denuncias. Yo compré las acciones de Miguel Uribe en ese establecimiento. El pago de estas acciones se lo habría hecho a Óscar Berardinelli, quien en este correo 2013, con copia a Miguel Uribe, habría confirmado la transacción. Perfecto, como se expresó en el correo enviado por Quedó Saldada, la cuenta por concepto de la compra de los puntos de Africola, SAS. Yo las compré y Óscar confirmó el recibo de ese pago de ese dinero de esas acciones que pertenecían a Miguel Uribe en el 2013. Este no era el único establecimiento del cual Miguel era socio a través o de su nombre o de Óscar. Noticias Uno intentó hablar con Óscar Berardinelli, pero no respondió a nuestros mensajes. Miguel Uribe, por medio de su jefe de prensa, nos hizo saber que por compromisos familiares no podría atendernos.